¿Nos vamos o qué? Perdona mi dogs, no saludamos, pero ya saben, si aquí no movemos a la humana, se nos queda. Sam, ¿a dónde iremos hoy? A Francia Guitarra. ¿No está muy lejos eso? Hey Guitarra, ¿qué te andas creyendo todo? Pues vamos a ir al andador de aquí de tu rancho. Hey Sam, yo preguntaba por qué a veces la humana nos sorprende. Pues ya veremos en el camino, Guitarra. Oye Sam, ¿por aquí vive la orejona que habrá sido de ella? Ni tengo idea, Guitarra, ya nunca nos la topamos. Mira, mi C.B. Sam, ¿no crees que se iría al otro lado a tener esas bebés? A lo mejor Guitarra quiso que le salieran de ojo de color y se fue a tenerlos. Doña Perra, ¿es usted esa abuela de orejona? Cállate Guitarra, Igualada. Porque Igualada, le hablé con educación, le dije Doña Perra. Se parecía a la orejona, sabe si sea su mamá. Oye Sam, ¿esa puerta a dónde nos lleva? A la cima del cielo, Guitarra. Tu diario hablando pura nanguera, o sea, cuando se puede tener una conversación seria contigo, Sam. Ok, hablemos de la vida. ¿Tu guitarra crece en trascender, o que solo uno se muere y termina todo? No chingues, Sam, te dije conversación seria no profunda. Ahora le topas, Guitarra. Querías que me pusiera serio. Pues Sam, no sé, pero si aquí es bonito, imagina si hay algo más, sería aún más bonito, ¿no? Pues y Guitarra, yo creo ya ningún perrito pasaría hambre. Ah, entonces sí voy a creer en trascender. A mí no me gustaba tener hambre y andar en la calle. Ya pues, no quiero que recuerdes esos feos momentos, Guitarris. Mejor fíjate, algún día todo esto será mío, no más deja que lo acabe de miar. Tú siempre pensando en Graham de Sam. Así es, Guitarra. Hay que luchar por nuestros sueños. Yo te ayudaré a miar los, Sam. Te ayudaré siempre a cumplir tus sueños. Mi que es bien Guitarris. Yo te quiero a ti, Sam. Ya pues, muy cursis. Amidox también los queremos a ustedes.